Andale pues, seguimos, continuamos, oiga, por ahí del homenaje al señor Antonio Aguilá, se llama El Chivo, sin ofender a nadie, márquenle, pariente. Ahí le va a pasar mi reza, oiga. Barrio de Jesús María, ay que tropezón me di, por andar toreando un chivo, de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en lo alto y pasearme en la azotea, pa' gritarle al buey que tienes que aquí está, ¿quién te torea? Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puros aguas calientes, barrio de las calaveras, soy amigo de los hombres y azotea de los panteras. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puros acatecas, soy amigo de los hombres y azotea de los entrones. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero este mi madre tuvo. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Barrio de Jesús María, ay, que tropezó el mení, para andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Gracias.